Buenos días al día 14 del mes 5 de tus meditaciones diarias en el que estamos trabajando el amor la vibración más alta y más pura que puedes concebir observa y siente hoy en tu meditación el amor espiritual percibiendo al creador en todas las personas soy Connie Garrido, instructora de meditación con mucho cariño hago estas meditaciones diarias para que hagas el hábito de la meditación para que poco a poco vayas aprendiendo a concentrarte a controlar tu mente y tu ego y para que inicies este hermoso camino de la meditación que te llevará a volver a conectarte con tu divinidad que te llevará algún día a la iluminación que es el único y principal propósito del ser humano comenzamos ve tomando esa postura que te ayuda a concentrarte que te mantiene conectado o conectada con el cielo y la tierra esa postura digna que es uno de los pasos más importantes para tu concentración en tu ejercicio de meditación diaria cada día vas dándote cuenta más de que el estrés es generado por tu mente y tú tienes el poder de controlar tu mente cierra tus ojos acomoda tus manos sobre tus rodillas con las palmas de las manos hacia arriba para recibir la energía del universo o realizando un mudra una posición sagrada con tus manos para ayudar en tu proceso de concentración saluda tu choo superior y da gracias por esta meditación visualiza hoy tu respiración como un humo brillante iridicente lleno de prana energía absoluta del universo observa como el prana observa como una luz purificadora de alta vibración entra por tu nariz como todo un torrente de luz y resplandece tu cuerpo de esta luz brillante iridicente lleva el aire a cada rincón de tu cuerpo transfórmate en luz limpia todo tu cuerpo de cualquier impureza y suelta cualquier puntito negro que haya quedado por ahí sácalo saca todas las molestias y observa la paz y armonía en que tu cuerpo permanece haz una pausa haz una pausa para observar el ritmo de tu respiración para ir dándote cuenta que hay un mundo interior dentro de ti que no percibes por tu cotidianidad siente ese mundo interior percibe tu realidad toma otra respiración profunda pausada y suave y suelta 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 desarmonías suelta miedos suelta estrés relaja tu cuerpo observa las sensaciones de tu cuerpo como van quedando observa tu mente como un lago hermoso cristalino que va quedando en calma y observa y siente hoy en esta meditación el amor espiritual percibe en cada una de las personas esa chispa divina esa esencia del creador observa observa tus personas más cercanas y busca en ellos en su mirada en su esencia esa parte del todo que tú eres eso es lo que tú eres Busca ahora también aquellas personas que por algún motivo te molestan, que puedes considerar que son malas personas y trabaja también en ellos el amor espiritual, percibiendo que también en ellos hay una chispa divina del Creador. En la vida no existe realmente el bien y el mal, ni personas buenas o personas malas. Son simplemente almas viviendo una experiencia humana, somos simplemente personas viviendo muchas experiencias para nuestra evolución, para nuestro crecimiento y aprendizaje. Todos viviremos millones de experiencias hasta volver a integrarnos al Creador. Todos somos chispa divina. Lo que sí existe es alta y baja vibración. Por eso debes procurar emitir pensamientos positivos, buscar ese amor espiritual percibiendo al Creador en todos tus semejantes. Gracias. 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 Siente esta vibración del amor en tu cuerpo, qué sensaciones te producen, qué sentimientos y emociones sientes al trabajar el amor espiritual, al buscar al creador en todos tus semejantes, cómo percibes esas sensaciones en tu cuerpo, en tu mente. Permanece todo el tiempo que desees, visualizando, percibiendo e integrando a ti el amor espiritual. Si deseas terminar ahora, toma una respiración más suave y profunda que las anteriores, pues ahora estás en completo estado de relajamiento. Trae el aire hasta tu estómago y suéltalo. Poco a poco vas sintiendo tu cuerpo, vas ubicando tu exterior, vas regresando a tu momento consciente y poco a poco abres tus ojos, mueves tus brazos, te estiras, mueves tu cabeza suavemente para poco a poco, sin perder esta armonía, irse incorporando para empezar tu día o continuar tu día si estás realizando estas meditaciones por la tarde o por la noche. Da gracias y conserva esta sensación de alta vibración de amor espiritual dentro de ti por mucho, mucho tiempo. Gracias, hermoso día para ti. Namasté. 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 Namasté.